Siguiendo con el tutorial vamos a empezar a hacer un pequeño storyboard sobre la animación. Bien, yo tengo una pequeña idea, así que vamos a llevarla vamos a hacer simplemente un diseño de storyboard muy simple vamos a hacer como si fueran los fotogramas muy simple. La idea va a ser que de repente aparezca parpadeando un cuadrado así como parezca que sea parpadeando luego vamos a hacer como que se estira el cuadrado las direcciones van a ir hacia las dos direcciones es aconsejable normalmente cuando se trabaja uno solo se hace simplemente este tipo de storyboard si no pues debajo se pueden poner unos pequeños comentarios sobre de que va hacia que dirección van las animaciones cualquier duda que podamos tener cuando lo vea otra persona pues no está mal siempre escribirlo abajo pero cuando es un trabajo que vamos a hacer uno mismo pues no hace falta simplemente si es en este caso como muy visual pues simplemente con los dibujos vale vale y continuando con storyboard vamos a hacer como si fuera haciéndose el diseño del logo esto sería si recordamos que nuestro logo era como un cuadrado con los dos ojos pues estaríamos haciendo digamos todo este diseño vamos a seguir este es como el border y el movimiento sería así luego también he pensado que conforme va subiendo se va como rellenando el blanco porque claro el fondo será de color rosa entonces una forma que se me ha ocurrido puede ser esa luego el siguiente paso sería directamente termina de hacerse como el cuerpo del malvavisco termina ahí a dos al mismo tiempo y esto sigue creciendo hasta que llega al final esto podemos poner aquí una flecha que va hacia arriba vale lo siguiente va a ser que se justo cuando se rellena van a aparecer los ojos primero como con un zoom voy a hacer como unas flechas así que sea un zoom de los ojos con un pequeño rebote que el rebote será eh primero serían los ojos así pequeñitos el siguiente fotograma sería muy grande no fotograma el estado final y luego se reduciría un poquito y luego un poquito más grande con esto lo que conseguimos es hacer como un pequeño rebote pero bueno esto lo vamos a ver luego cuando estemos con la animación agarrar esto vale una vez que hemos hecho también he pensado que a la hora cuando esto termina de rellenarse es justo cuando salen los ojos lo voy a poner aquí como una flecha que me indica lo voy a poner aquí que se rellena que va a ser aquí la cuestión es hacer que vaya todo fluido que una cosa lleve el movimiento de otra entonces vamos a intentar que todo el movimiento de la niña cuando termine haga que como que salgan los ojos y justo cuando salgan los ojos lo siguiente sería yo creo aparecer el texto algo que sea y la forma en que va a aparecer yo creo que va a ser de aquí en medio hacia afuera pero bueno esto lo vamos a tener que ver a ver si funciona y una vez y mientras que el texto está saliendo aquí que es el texto que teníamos puesto creo que era escuela online 3D va a hacer como como se estuviera colgando y cae como un balanceo bien se empezaría ahí y aquí sería por ejemplo las letras como que esto va hacia adelante esto está fijo no sería una línea simplemente como el eje que esto lo vamos a ver y la animación va como hacia adelante la parte de abajo de las letras va como hacia adelante y luego vuelve entonces lo vamos a poner aquí y ahí terminaría la animación bien vamos a guardar esta idea si lo vamos a guardar aquí bien lo vamos a guardar directamente si lo vamos a guardar y esto siempre lo podemos tener esto muchas veces ni siquiera lo hago en ordenador simplemente me cojo una hoja y la tengo y la tengo ahí preparada pero bueno cuando tengo que enseñársela a otras personas pues está bien tenerlo así ya he dicho como antes tener las pequeñas indicaciones ponerlas debajo también lo que se podría hacer es preparar una hoja en lugar de hacerlo así en plan muy sketch pues prepararnos unas hojas que tengan estos recuadros que hay muchas plantillas por internet que os voy a enseñar unas fijaros aquí hay una cantidad de plantillas al poner storyboard en las cuales podemos trabajar perfectamente y se verá todo un poco más profesional que es que nos interesa también sobre todo cuando estamos trabajando con distintas personas o trabajamos para empresas esto es lo que tendríamos que entregar a nuestro cliente para que nos diera el visto bueno de la animación antes de seguir con todo o sea primero sería el diseño del logotipo o que nos proporcionara ese diseño a continuación sería planificar este pequeño storyboard y el siguiente paso es preparar la imagen para la animación esto lo vamos a hacer con en illustrator ya que tenemos el diseño ya preparado vamos a continuar haciéndolo en illustrator para la animación el diseño es una gran cosa que tengo que 14 años para la animación para la animación que no tenemos mucho